Bueno mis amigos, buenas noches, buenas noches, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy pues ya estamos para disfrutar unos tamalitos acá, con todo Y pues les comento que John Boya se puso bien borracho porque se cayó Se cayó Ajá, bueno Hola que rico se ven esos tamales Recién salido del juego De Perol De Perol, aquí se le andra, va a disfrutar su tamal Eso No pues está bien, hay que disfrutar a lo máximo Acá con todo, con toda la banda Con toda la banda Está bueno Eso, cuidado, cuidado, cuidado Quise mi esposa, a disfrutar su tamalito Eso Eso, me llega Ya para disfrutar, que dicen los chicos Las chicas Chicos Pues aquí estamos ya ve, vamos a disfrutar los tamalitos Con unos yumbitos va Con una coca Eso Siempre está en la mesa Sí Bueno pues Ahí sí que con unos franceses ahí también que se va a disfrutar Sí, ya es el último Día del año Sí, pues el último día del año O sea que hoy es 31 mucha Sí, 31 Ay Dios mío En horas y se termina el año En horas, estamos como unas Unas 6 horas digo yo Estamos a 5.57 Sí pues, a 6 horas 6 8 horas Y terminamos el año 2022 Sí pues A doler que te va a doler la cabeza Pues este libro ya estaba venido Patricio porque a lo mejor te vas a pasar de pie pues Vamos a empezar bailando Vamos a oler los pies Eso Vaya Bueno pues vamos a empezar a pepar los tamalitos Eso Vamos a ver de qué le salió a Elena ahí de los tamalitos A ver de qué Ahí te cuento El mío de qué es Ah de Sí Mamá querés Vaya Ahí está Hoy sí va a canche Sí, en calidad mira Con un vasito de coca Un tamalito caliente Con unos calcitos Y ahí reunido todo el equipo Eso Me llega Ya va ¿Y qué dice Rosy? Ah, pues aquí muy feliz Verdad que Ya vamos terminando ahí al año Pues de nuevo Gracias Ella no está La faltó a la coca Pero yo no está ¿Qué quieres? Ya tiene Vaya Ah Bueno disfruten sus tamalitos Fé Mira regálenle Disfruten sus tamalitos Y pues buen provecho a todos ahí siempre Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Viva 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 Espero que la pasan Ayer te leo 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 Un fuerte abrazo Y feliz año nuevo Que Dios las bendiga Eso Que Dios las bendiga Gracias a Dios Que nos permitió Lograr Pasar otro año ya Quizás No estamos con su familia Pero Gracias a Dios Y feliz año nuevo Donde quiera que estén Que Dios los cuide Los bendiga Éxitos Y sus labores De trabajo Eso Nosotros vamos a estar aquí Disfrutando unos tamalitos Acá En Casa De mi mamá Eso Gracias a Dios Que así Ella está en vida Con nosotros todavía ¿Verdad? Si pues hay que Compartir con ellos Ah si Vaya La vida es lo mejor Si Ah si Yo si conocía Ayer te va Yo no Yo estaba de 4 años 4 años tenías Ah Yo cortaba caña Yo cortaba caña En ese tiempo Si Si Ya no se recuerda Como más que me lo fuera Nada Nada Pero me acuerdo Que mi abuelo Me iba bastante Para Supuestamente A ver dónde estaba Mi torno Es todo Lo que uno hace Ah Tiene 15 va Yo tengo 17 años O sea Que hace 12 años Sí Creo que tiene más Porque sus hermanos Estaban más pequeños De él De ella Pues Tiene la La edad de Chepic Chepic ¿Y tiene ahorita Chepic? 14 Sí pues Ella tiene como 13 años 13 años 13 años Ajá 13 años Sí, no se nos acuerdan Ah no El más doloroso El más doloroso va Porque no Ese es mi miedo Mío Tengo Fíjate ¿Por qué tenés miedo? Algún día Que no voy a tener Mi papá Mi mamá Es algo que a mí Me va a doler Y ese es mi gastamiento Que yo no quiero Que eso pase Eso Pero como bien dice El dicho va Que no somos eternos Aquí Pero entre más años Están nuestros papás con nosotros Mucho que mejor Mucho que mejor Disfrutar con ellos Así es Eso Si antes después chicos Van a comer Porque ahí sí que como que Como si dice ¿Quién lo quisiera tener A sus papás Aquí al lado de uno Para disfrutar Y todo eso Pero ahí sí que Ahí sí que le deseamos Que pase lo mejor Hay todas las personas Que nos ven Que se la pase lo mejor Que se pueda Porque más de algunos Ahí sí que no están Al lado de sus familiares Y ahí sí que Que se lo pasen Lo mejor Que se pueda Y un abrazo De la distancia Para todos Va Hay que tomar un tamalito Muchas gracias Kenche Ahí Así que feliz Año nuevo Para todos loscriptores ¿Verdad? Eso Nos miran siempre Y pues bendiciones Y ahí sí que Un fuerte abrazo Y a la distancia Para todos Y desde ya Feliz año nuevo Pues que ya solo horas Queda y nada más Ya solo horas Ya solo horas Ahí sí que Mira cómo salió el tamalito Salió bien delicioso Por eso es el gusto De uno Cuando uno lo hace Pues uno sabe Su porcentaje De lo que es Ese ingrediente Todo eso Ahora pues Ahí sí que Cada quien con su gusto ¿Quién es que le gusta Comer tamales Con chompipe? Ah sí Aguajolote ¿Cómo le llaman? Sopilote No Sopilote Es un sope Ajá La rosa Chunto le dice Chunto Es chunto El pavo es otro ¿No? Eso Marielita Es el chompipe Eso es el chompipe El siempre es el pavo El pavo El pavo es que levanta la cola Sí Un pavo real Un pavo real Un pavo real Es cierto Ah Un chompipe es otro Es el color negro ¿Ya vieron qué es lo que hay en la mesa? Pica más Y el agua que regaló Pica más Ahí está Miren ¿Dónde está el chile? Miren el mejor chile Que se va para la comida Nadie lo ha agarrado Bien porque ya va más de la mitad Ah ya lo ha agarrado más de la mitad Bien yo Bien Ahorita voy a sentar yo también Voy a tener mis 20 tortillas Tanto así me van a decir El 20 tortillas No Ya no es el 60 pistones Conozco Vaya pues La verdad que sí Está rico Está rico Vamos a enfocar acá La otra parte De donde se está cociendo Lo que es el tamal Miren todavía Siguen al juego Y pues Ahí están los tamales Miren ustedes Mil disculpas ahí Pero si ustedes van a desear ahí Pues mil disculpas La verdad que no estamos cerca Para darle unos 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 tamalitos Eso se han ganado los vitores Un tamalito Por ver nuestro video Es un regalo El regalo de navidad Pues lastimosamente Que no lo podemos ir a A entregar A entregarlos cada uno No la ventana Tring tring Llegó el tamal La puerta de su casa Y después va a decir El Boris Llegó el chile El mejor chile Va a decir La puerta de la casa Sin casaca Bueno Rosita Come Rosita Ay rompo la dieta Está bueno Con los tamales Van a decir que la Rosita Solo así dice Rompo la dieta Rompo la dieta Solo así dice Rosita Y cosas las personas Cuando dice así Que rompe la dieta Muchachos Yo les comento algo De que yo siento Que me va a pasar Algo como una tos O una calentera Que la garganta No lo aguanto Si Yo también me arde Mi gargantilla Te arde ¿Qué será Por el cambio Que estás haciendo Es por el año Por el año va Escuché mal Vos Boris No porque igual Cuando estás así Cuando te pones Voy a platicar Y platicar Como que te agarra Picazón aquí en la garganta Como que te pica Me pica Ajá Y ahora No te pica Bien Bien la garganta Si me pica Porque igual Cuando yo empiezo Voy a platicar Como que me pica Sobre la garganta Pero así le pica Ay ya Pero igual Cuando te pones Mucho platicar Es donde te agarra picazón Si ¿Y ahora voy a asistir también? Bien Me da Normal Es normal Que a ustedes Para todos No les da picazón así En la garganta No Ya no les da picazón Mira Yo asistí No Yo ya pasé la gripe Tres días con calentura Pero llegas a picazón Yo quedé ronja No podía hablar Yo no podía hablar Cabal Bueno Entonces disfruten Sus sagrados alimentos Muchas gracias Ahí sí que Muchas gracias A todos los lectores Que nos den Que Dios Sigue bendiciéndoles A cada uno Y pues Desde ya Al grupo de Mi bebé Guatemala Pues deseándoles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que hoy se va A finalizar el año Pues como he dicho yo Pues gracias a Dios Primero Por la oportunidad De que Él nos da la vida Y gracias a todo El público también Que nos ven Ahí sí que Mil gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Felicidades 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 Gracias.